El meta chileno Claudio Bravo vivió ayer una de sus mejores noches. Mientras defendía la portería de Chile en la victoria frente a España, la Real Sociedad y el Barça llegaban a un acuerdo definitivo por el jugador. Pese a que los clubes aún no han confirmado el fichaje, el Barça pagará 12 millones por el guardameta, que militará en el club azulgrana las tres próximas temporadas, más una opcional.